En una iniciativa destinada a informar y educar a la comunidad linarense sobre diversos programas de salud, prevención del cáncer y cuidados paliativos, funcionarios de la salud pública montaron una feria en el Frontis del Hospital de Linares desde las 10 am. Nosotros estamos haciendo el día de hoy una conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Esta es una actividad que hemos ofrecido para que la población en general se pueda acercar al Frontis del Hospital de Base de Linares para que pueda conocer sobre lo que realizamos nosotros como unidad de cuidados paliativos y también otras unidades del hospital que se dedican al tratamiento de enfermedades oncológicas como el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, que tenemos todas esas unidades a disposición de los pacientes. Recordar que la unidad de cuidados paliativos se encarga del mejoramiento y acompañamiento y atención integral de todos los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer específicamente o de otras enfermedades que son más complejas y los acompañamos en todo ese proceso. Perfecto. Y bueno, en torno a la concurrencia de personas, ¿cómo has visto, se ha acercado gente, bueno, a la comunidad linalense, ¿por qué les debe interesar este tema tan importante? Sin duda alguna hemos visto mucho interés por las personas que se han acercado durante toda esta mañana. Estamos desde las 10 de la mañana, ¿verdad?, entregando información importante. Primero, de lo que nosotros realizamos como unidades de salud. Y segundo, ¿verdad?, para proponer o dar a conocer información importante para exámenes preventivos de diagnóstico precoz de algunas enfermedades como el cáncer, lógicamente, ¿verdad?, que es lo que estamos principalmente enfocados al día de hoy. Los profesionales de la salud ofrecieron información detallada sobre los programas disponibles para la comunidad, enfocándose en la prevención del cáncer y sus posibles consecuencias. Se brindaron recomendaciones y orientaciones para fomentar un estilo de vida saludable y medidas preventivas para reducir el riesgo de padecer de esta enfermedad. Esta Plaza Ciudadana es la primera vez que se hace acá, en el fronte del Hospital de Linares. Nosotros somos la unidad encargada del manejo del dolor del paciente oncológico. Ya nos encontramos acá en el espacio del CDT, en el segundo piso, ¿no es cierto? Quienes integramos la unidad de cuidados coletivos es la doctora Líger García, ¿no es cierto?, ella es la especialista en cuidados coletivos, anestesióloga. También está Vicente Varela, que es nuestro psicólogo de la unidad, está la señora Vilma Quiroz, que es nuestra nutricionista, técnico, la señorita Wilma y, bueno, yo, que soy la enfermera de la unidad. Somos un equipo pequeñito, pero tratamos de aborrar todo lo mejor posible para los pacientes. Además, se destacó la importancia de los cuidados paliativos y se ofreció educación sobre este tema crucial, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y sus familiares sobre el apoyo y la atención necesaria en situaciones delicadas. Bueno, hoy día estamos realizando una jornada de cuidados paliativos. Cuidados paliativos en el Hospital de Linares tiene una población muy grande de pacientes oncológicos y mi labor es de gestora oncológica, ¿ya? ¿Cuál es la función de la gestora oncológica en el paciente con cáncer? Es orientar al paciente. Una de las funciones es orientar al paciente en el proceso de cáncer. Ya acá en el Hospital de Linares tenemos diferentes tipos de tratamientos, como lo son las hormonoterapias y también cirugías, pero todo aquello que es quimioterapia y radioterapia, eso se deriva a talca. Y es ahí donde el paciente tiene muchas dudas de dónde tengo que ir, cuál es mi tratamiento, con quién tengo que ir y en definitiva también cuándo me van a dar la hora. Y ahí es donde nosotros ayudamos al paciente para poder ayudar a que ellos tengan mayor información. La Feria de Salud presentó una valiosa oportunidad para que la comunidad acceda a información relevante y actualizada sobre su bienestar, fortaleciendo así la conciencia de la importancia de la prevención y el cuidado de la salud en la ciudad de Linares.